Jerry, primeramente te queremos dar las gracias por haber aceptado esta entrevista. Y más que una entrevista hoy, no sé, hoy quiero celebrar y celebrarte a ti todos tus logros de este año porque lanzar un álbum en plena pandemia nadie lo hace, y menos con el éxito que tú lo has hecho. ¿De qué te sientes más orgulloso tú este año? No, primero muchas gracias a ti por el espacio, estoy muy agradecido. Y creo que lo que más te he agradecido, pues, bueno, de no haber tenido coronavirus, pero que nada. I think, but, I don't know, han sido varias situaciones que en verdad me han regalado la oportunidad de cumplir un montón de sueños en un solo año, ¿sabes? Porque justo cuando empezó peor, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, yo estaba muy, muy deprimido porque nosotros veníamos trabajando a una velocidad muy potente y estaban a punto de pasar un montón de cosas. Y cuando empieza la alerta roja y la cosa, pues, me afectó muchísimo, muchísimo, la verdad, ¿no? No me vi, no me vi puesto en escena, ¿no? Y de repente mi cuarto funciona de la nada, comienza a funcionar en el mundo, Rusia, Japón, no sé qué. Y me dio una lección tan bonita que es que en verdad la música cuando se conecta, se conecta. O sea, no hay nada que lo pueda impedir, una pandemia, un virus mundial, no hay nada que pueda impedir que la buena música se conecte con la gente, ¿no? Y me hizo de alguna manera reenamorarme o enamorarme más de lo que hago. Y así como eso, muchos otros procesos increíbles, tener la oportunidad de romper la barrera del lenguaje y del idioma y conquistar a países que no son de habla española, que no hablan español, que no entienden tres cuartos de lo que estoy diciendo en la canción. Y aún así poder llegarlos a ellos, hacerlos bailar, hacerlos compartir, hacerlos, inspirarlos para hacer un video en TikTok, que lo monten y lo compartan con sus amigos en Japón o en, qué sé yo, en Checoslovaquia, en Malta, no sé, todos estos países donde hemos tenido la oportunidad de llegar, ¿no? Y pues la verdad se sentía muy bien, me ha sido un tren de subos y bajas de emociones increíbles que he tenido yo este año, increíble. Háblame del 3 de abril del 2020, ¿qué recuerdas, qué sentiste ese día, el día de tu lanzamiento de Diletra? Fíjate que, claro, me sentí muy emocionado porque era la primera propuesta de música que yo ofrecía para el mundo. Cuando, hasta antes de eso, yo me he escuchado en Venezuela y en algunas partes de Latinoamérica, que es una parte de Miami o un poquito aquí en España, pero era un grupo muy pequeño, ¿no? Y le gustaba, era mi estilo, tenía como que, ah, eran gente como que veía en mí una especie de promesa. Y cuando sacó Diletra, es la primera vez que le demuestro al mundo cómo yo veo la música, cómo me la imagino, cómo suena dentro de mí. Y se sintió súper, súper bien, la verdad, fue como liberador, es como... No sé, te ha pasado que a veces, no sé, tienes un problema con alguien y de verdad tienes como un nudo en la garganta que quieres decir algo y uno es hasta que se lo dice que tú, ah, me siento mejor. Es lo mismo pasa con la música conmigo en este aspecto y se sintió muy bien. Aunque yo nunca me imaginé, nunca me imaginé el éxito que iba a tener. Creo que cuando lo compuse no estaba pensando en ningún número o en, ¿sabes? Solo me imaginé que la gente que lo escuchara o que tuviera la oportunidad de escucharlo, pues se le iba a vacilar un montón. Ahora me imaginé que iba a ser casi el mundo entero. Ahora, mirando hacia atrás, ¿cambiarías algo de tu álbum, de Diletra? Cambiaría algo, a ver. Hubiera querido vestirme diferente en mi cuarto. Sí. Como que me gustó el outfit, me gustó el outfit en ese momento, pero la verdad no estaba tan emocionado por el proyecto en ese punto porque teníamos un... Yo recuerdo, yo dije, o sea, lo que pasa es que mi cuarto es uno de los últimos temas que trabajamos, uno de los últimos videos que hacemos. Y ya yo tenía, por decirte, en el repertorio, ya yo tenía Verano en París, que era un proyecto espectacular, que era en Francia, y con una modelo francesa bellísima, y teníamos Chori, que era un sonido clásico de reggaetón que hace años que yo no escuchaba. Y teníamos Cuando, que lo habíamos grabado en el Líbano, en Beirut. Increíble, me gustaba mucho también. Y entonces ya yo me sentía conforme con eso. Y yo, bueno, entonces me dice, bueno, pero tenemos ahí un presupuesto con un último video, ¿qué quieres hacer? Bueno, vamos a hacer el video a mi cuarto. Y era como que, ah, ok. Fue como que, de hecho, casi la canción fue casi todo así, desde su creación. Entonces, cuando yo veo el éxito que tiene, yo digo, ah, viste, me hubiera esforzado un poquito más en la ropa. Al final a la gente le encanta y le parece increíble, ¿no? Pero sabes que como un artista y sabes cómo es. Hablamos de los videos, ¿no? Y yo leí en tus redes sociales que tal vez los videos son tu parte favorita de tu carrera hasta ahora. O sea, ¿cuál video ha sido tu favorito hasta ahora? De todos los que has hecho. Bueno, es que todos son mis favoritos. Pero así que yo te diga que, ah, que me marcó, me encantó. Puede ser verano en París, sí. Pero en París fue mágico, mágico. La verdad fue un video mágico. Oye, con los marcones ahí mismo en Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Y además que el lugar de la producción, el apartamento donde nos quedamos toda esa semana, era un apartamento artístico diseñado por, no sé, pero estaba inspirado en Charlie Chaplin y había un montón de cosas. Tenía una escalera, tenía cuatro pisos y había una escalera en Caracol que atravesaba los cuatro pisos y era bellísimo. Me encantó, me encantó muchísimo estar ahí, compartir con mis panas. Además, porque los creativos que trabajan conmigo, las producciones audiovisuales son amigos míos de Caracas, de hace muchos años atrás. Y son mis amigos, más allá de mis colegas y de mi equipo. Y nos conectamos muchísimo, caminar Francia de noche, de madrugada, buscando locaciones, tratando de descifrar lo que decía la modelo, que era Elsa, que es francesa. Y no hablaba ni un poquito de español y medio, hablaba inglés ahí. Entonces, hablaba con ella en un rollo, pero era súper divertido al final. Las comidas, las pérdidas en las calles, fue una experiencia bellísima. Y todo era por la música, era una promesa, ¿no? Lo que yo estaba haciendo en ese momento no había salido nada de mi música. Y lo que yo estaba construyendo era una promesa y estaba lleno de mucha emoción. Yo creo que verano en París ha sido lo más bonito que me ha tocado. ¿Qué es lo menos que te gusta de tu carrera, de la industria, tal vez? Los que menos me gustan de la industria. Wow, man, creo que lo que menos me gusta de la industria es la industria. ¿Sabes? Porque es un poco contradictorio que el arte y el negocio vayan de la mano. Es complicadísimo. Es una relación tóxica de toda la vida. Toda la vida ha sido tóxica, pero por alguna razón una depende de la otra muchísimo para que funcione, ¿no? Para que, por un lado, para que llegue a mucha gente y, por otro lado, para que la industria pueda funcionar, haga dinero y no sé qué. Pero muchas veces eso es lo que mata el arte muchísimo y lo he vivido, lo he experimentado en carne propia. A veces hay que ser un poco frío, a veces hay que ser un poco quizás político. Es que te relacionas con mucha gente cuando ya estás en tantos países y trabajas en tantos países y ya tienes un equipo de trabajo de 100 personas trabajando para ti. Pues se vuelve todo muy, muy complicado, entonces hay que ser muy frío y muy dogmático para todo, que es todo lo contrario al arte, ¿no? Claro. Pero yo creo que los artistas de esta generación hemos buscado la manera de conseguir como una simbiosis. Palantos, sí. Que, bueno, que es lo que nos mantiene en pie hoy en día. Claro, y creo que las redes sociales también ayudan para eso, porque ustedes tienen una forma directa a todo su público, ¿no? También, también, también. La gente tiene un rol muy importante, si no es el más importante dentro de esto. Ellos son los que te mantienen despierto de alguna manera, porque es que ellos te hablan a ti sin asco, sin miedo. Ellos te dicen a ti, tú saliste feo en una foto y te van a decir, qué feo saliste en esa foto, parece no sé qué. Y así es con todo. Entonces, puedes hacer que esto te afecte o puedes utilizarlo a tu favor. Otro gran logro en tu carrera este año fue este temazo que grabaste junto a los chicos del Piso 21, Luna Llena. ¿Qué anécdota tienes de grabar esta canción? Tal vez el video o estar en el estudio con ellos. No, esta canción fue muy orgánica, fue muy orgánica, ¿verdad? Yo, de hecho, estaba en Medellín en ese momento porque Liano me había invitado a su campamento. Estaba en un campamento haciendo su disco. Yo estaba en Venezuela y voy. Y yo hablaba con Lord Duy, que es uno de los muchachos del Piso 21 hace mucho tiempo. Siempre nos compartíamos y hablábamos cosas. ¡Ah, qué chiva tu música! ¡Qué chiva tu música! Y cuando estuve en Medellín con Liano, le digo, mira, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí con Liano, toma, aquí en la casa, en el campamento, llégate. Para que te tomes algo con nosotros. Y bueno, bueno, pues llegó, llegó Lord Duy, nos pusimos a hablar, tomar. De repente fui para el baño y vine. Cuando vine ya tenían medio coro, estrofa. Y yo, ¡ay, qué pasó! Bueno, los muchachos se dejaron llevar por la almuerza y se pusieron a escribir. Y entre los dos Lianos estaban estructurando. Y bueno, cuando escuché yo eso, yo dije, esto tiene como que algo en acá. Y nos metimos ahí los tres. Con Casey, Casey Oak, que es un productor maravilloso. Neneto, Biffi, todo el mundo, papu, metiendo manos. Y quedó ese resultado tan bonito. Y se lo mandamos a los otros muchachos del Piso. A Pablo, a todos los hermanos del profe. Y todos encantados con la canción. ¡Qué son palazos! ¡Nos encanta! ¡Ah, el día siguiente ya estaban ahí en el campamento con nosotros! ¡Qué pasó! ¡Grabaron las voces! ¡No, increíble! ¡Lo pasamos bien! Y así es. Es que así es que me gusta trabajar a mí, sinceramente. Me gusta que sea como una conexión, una vibra. Al final del mes, todo es vibra, ¿no? Toda la música es vibra. La gente, cuando está en la discoteca bailando, está vibrando con lo que está escuchando. Y eso es que tomáselo muy en serio, ¿no? Y pues así, así, de ahí, pues la canción gustó tanto, tanto, men, al equipo de trabajo, a todos los managers, a todo el mundo que en dos, tres semanas estábamos grabando el videoclip ahí mismo en Medellín. Entre Medellín y Puerto Rico, lo grabamos. Y fíjate, el video fue un vacilón desde la mañana, desde la mañana hasta el atardecer que terminamos. Fue un vacilón, fue risa. Y estaba por allá Pablo echando cuentos. Y el otro por allá salió en interiores. Y en pleno barrio. Y fue muy divertido, men. Es que esa gente es demasiado buena, la verdad. Por eso es que hasta el día de hoy los quiero mucho y les agradezco un montón ese apoyo, ese aporte que le hicieron en ese momento de mi carrera. Que, pues, ayudó un montón, ¿no? Empecé a sentir que son unos titanes dentro de la industria. Y le dije a yo, brindarme esa mano así, pues fue maravilloso. Y se los voy a agradecer eternamente. Otro logro en tu carrera este año, hablamos de mi cuarto, ¿no? Pero el lograr en estar, posicionarte como el único venezolano dentro de la lista de Billboard. ¿Cómo te sentiste con esa noticia por primera vez? No, men. Eso fue un sueño, men. Un sueño, un sueño. Porque hicieron un reportaje. Sí. También con una foto mía. Y en la foto mía pusieron el logo de Billboard. Y te lo juro que yo me quedé en esa foto así un rato, un rato. Y veía el logo de Billboard y veía mi cara. Y decía, guau. Estoy en Billboard. Y me lo repetía. Estoy en Billboard. Estoy en Billboard. Como para asimilarlo. Porque es en verdad algo grandísimo. Y es común que tú logres algo así en colaboración, uniendo fuerzas entre mucha gente. Muchos artistas o muchas disqueras. Vamos a Billboard. Entre todos, ¿no? Pero nosotros lo hicimos solo. Estaba Jerry Lee ahí solo, debutando en Billboard número 42. O sea, estaba debutando y ya estaba en el top 50. De los 200 nombres en el mundo que hay. Porque estamos en el top 200 global. Y además también estuvimos en el Hot Latin Song, que son dos carteleras importantísimas de Billboard latino. Y de Billboard en general. Y también viral en TikTok. Porque también eso es otro gran logro. Muchos artistas ya consideran de que tu canción se haga un challenge, ¿no? Y hacer eso, no sé. Es un gran logro en este año, en el 2020 también. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo muy bien. Yo en verdad estoy muy alejado. Estuve muy alejado de TikTok hasta antes de mi cuarto. Porque en verdad me parecía una red social. Es como para divertirse, ¿no? Es como pelo ociosa. Cuando no tienes nada que hacer, te pones a hacer TikTok. Y como en verdad yo estoy tan workaholic. Siempre estoy trabajando y creando y creando y creando. Como que con mucha hambre, pues. TikTok no es como una red social para mí. Pero un día me llama un padre y me dice. Mira que tiene como 30.000 videos en TikTok. Y yo digo, ah, 30.000. Pero eso es mucho. En TikTok, sí, eso es demasiado. Porque tiene que contar cuántos views tiene cada video. Y yo, ah, el diablo. Voy a meterme para ver. Cuando me meto, ya tenía 60.000 views. 60.000 videos. Y entonces que los primeros videos, los primeros 30 videos, no sé. Tenían de 3, 4, 5 millones de reproducciones cada uno. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas 5 millones de personas que están viendo esto? ¿Dónde está pasando esto? Men, pasado un día tenía 100.000. Al segundo día tenía 200.000. Al tercero tenía 350.000. Cuando llegó al millón de videos, yo dejé el contacto. Y decía, ¿un millón de videos? ¿Cuántas reproducciones son estas? Era un montón. Y se hizo masivo, masivo. Bueno, de hecho, por TikTok es que empieza todo. El TikTok es que emigra a YouTube. Y de YouTube es que emigra a Spotify. Fue una locura, de verdad. Ahora, mirando hacia el futuro, al 2021, ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? ¿Ya has pensado en eso? Sí, claro, un montón. La verdad es que este año me ha dejado en una posición maravillosa. Tanto yo como Kuna, que es mi manager. Bueno, esa palabra manager, como que no me gusta. Él es mi pana, él es mi hermanito. Y estamos los dos, trabajamos todos los días, construyendo el sueño. Y hemos hablado un montón de lo que queremos hacer. Como que nos ha dejado en una posición increíble. Todas las oportunidades de este año. Y quisiéramos hacer un disco ahora. Quiero hacer un disco. Mi primera producción discográfica. Que yo creo que ya empezando el año la vamos a soltar. Y vamos a hacer unos videos maravillosos. Es lo que creo que es lo que más me emociona de todos, ¿no? Y compartirlo con la gente, ¿sabes? Como que ahora la gente, ah, bueno, sí, está bien. Te la amo. Y a Riri, bienvenido. Te queremos. Pero vamos a ver de qué estás hecho tú, ¿no? Y yo estoy emocionadísimo. Porque tengo aquí en la gaveta, pues, unos temas increíbles. Que estoy súper ansioso de que la gente los escuche. Y ya, y divertirme, men, un montón. Yo, men, yo no trabajo. Yo soy un vago desde que tengo 18 años. Orgullosamente vago. Y me digo vago porque yo dejé de trabajar. Claro. Para dedicarme 100% a lo que me hacía feliz. Así me muriera de hambre. Yo dije, no importa. Si me muero de hambre, me voy a morir feliz. Así, con flaquito, pero una sonrisa así. Haciendo lo que te gusta. Porque estaba divirtiéndome un montón. Y me reí de la vida. Y me reí con la vida un montón. Y es lo que hago siempre, ¿sabes? ¿En dónde te ves al final desde el próximo año? Al final, ah, men, quisiera conquistar los premios, men. Los premios. Estoy medio ansioso de ir a las alfombras, de cantar las tarimas. Y producir un show espectacular. Luces, bailarines, brincando por allá. Gente brincando, volando. ¿Sabes? Como que estoy muy, muy ansioso de que eso pase. Y de nada, saludar a mi mamá así por la televisión. ¡Mamá! ¿Sabes? Ya, eso creo que se tapa bien. Y bueno, yo creo que sí. Estoy muy emocionado. Creo que está más cerca de lo que... Más cerca de lo que... Ayer leí en tus redes que en el 2021 harás tu primer millón de dólares. Lo escribiste tú, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo dije porque en verdad... Creo que es un golf artístico, reggaetonero que hay que cumplir. Y, pues, más allá del dinero y de la banalidad y del efectivo, pues, es lo que significa. Yo, al final, yo quiero ser millonario. Sí, yo sueño con ser millonario. Pero no sueño con ser millonario para comprarme un diamante, una cadena, una cosa, ¿no? Mi sueño es producir el arte más increíble que se haya visto en Latinoamérica. Por eso es que el dinero, de alguna manera, está dentro de mis goals y de mis metas. Y, pues, sí, este 2021 dije que pasara lo que pasara, teníamos que hacer el primer millón de dólares. Como fuera. Ya la última pregunta. ¿Cómo quisieras que tus fans te recordaran? Que tu público te recordara. Guau, man. Esa es una pregunta bellísima, man. Bellísima y ojalá tuviéramos mucho más tiempo para desarrollarla mucho más. Pero yo sueño mucho con dejar una huella. Por eso me enfoco mucho en saber cómo se hace todo. Y además de saber cómo se hace todo, también quiero saber cómo no se hace todo. Por eso yo a veces cometo mucho, yo me equivoco un montón, ¿eh? Y a mí me dan por las redes, me dan hasta con el todo. Porque a veces digo cosas desde el punto de vista que pueden ser abstractos. Y a veces la gente no lo entiende un poco. Pero es por esa ansia que tengo de saber cómo hacerlo y cómo no hacerlo también. Porque yo sé que cuando ya yo tenga todo ese conocimiento dentro de mí, voy a ver ese espacio vacío, ese hueco que dice, falta esto. Cuando yo vea ese hueco y diga, ah, ok, aquí es donde vemos mi nombre, Jerry D. Y que la gente diga, bueno, estaba Yankee que hizo esto. Estaba Don Omar que hizo esto. Y estuvo Jerry D. que hizo esto. Y que ahora, gracias a Jerry D. las cosas son así. ¿Sabes? Por eso es que yo tengo tanta hambre de esta industria, de este género. Porque en verdad quisiera llegar hasta el final, hasta el fondo de lo último y ver qué hace falta para donárselo, ¿sabes? Un apoyo a la cultura, aporte a la cultura. Es lo más bonito de ser artista. Bueno, Jerry, te agradecemos tu tiempo. Ahí estemos al tanto de todo lo que haces. Te deseamos mucha suerte para este próximo año que viene. Sí, a mi familia, it's past your life. Thank you so much, guys, for everything. I'm appreciated. Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí para mí, por compartir lo que hacemos. Y que, bueno, le mando todas las bendiciones de parte de Jerry D.